Bueno, era pedirle hoy al Gobierno de Canarias que qué había hecho, qué pensaba hacer, después de que ahora, a finales de noviembre, el Gobierno de España, el Ministerio de Fomento y Elena sacan un borrador de un real decreto para eliminar definitivamente la pista de contingencia del aeropuerto de Fuerteventura. Vemos que el consejero quiere eludir que si no hay acuerdos, hay acuerdos por unanimidad del Cabildo de Fuerteventura, hay acuerdos de unanimidad del Parlamento de Canarias en la legislatura pasada, y lo que estamos diciendo es que un aeropuerto que en los últimos cinco años tiene una media de 30 millones de beneficios, lo que ha hecho en los últimos tiempos es quitarnos la ambulancia medicalizada, el servicio médico en el aeropuerto, la precariedad laboral y la subcontratación como norma. Y ahora nos quieren quitar una segunda pista que surge a raíz de aquel 2002 que un Boeing 737 rompió su tren de aterrizaje y no estuvo durante tres días sin poder salir al exterior, sin poder ir a médicos a otras islas e incomunicados como él. Vemos que el Partido Socialista cuando está en el gobierno en España dicen cosas distintas a cuando está en la oposición, pero esa lucha solo ha hecho empezar en estos momentos.